¿Qué es el cáncer de mamá? En los cuales solicitamos que se hagan sus estudios, ya sea de mamá o cervicouterino, aquí estamos todos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, en los cuales les entregamos un pase de mastografía gratuito, le hacemos una cita y acuden a Tijuana al módulo Rosa para llevarse a cabo en IMAXES. Llevamos un aproximado de 15 mujeres ahorita, porque ya llevamos a cabo el evento, pues fue el sábado y ahorita pues ya la poquita gente que está llegando aquí a información con relación a las placas, estamos aprovechando para que realicen su estudio. Está al 100, ahorita la gente ya está un poquito más informada, ya que los medios de comunicación han hecho más énfasis a lo que es el cuidado en la mujer. Pues que acudan a cualquier módulo de atención médica relacionado al cáncer en la mujer, ya sea en el centro de salud o en las relaciones civiles que están en Tijuana, mujeres por mujeres, mujeres que viven, hay muchísimas en cada municipio. Gracias.